Tras esta tormenta abundante se desbordaron arroyos y canales ocasionando afectaciones en el centro de Puerto Vallarta y bueno pues también quedó en evidencia, amigos del auditorio como en algunas colonias, fraccionamientos, por ejemplo en la Versalles tenemos aquí datos de algunas personas de cómo estuvo brotando prácticamente el agua del drenaje pero vamos a escuchar lo que dijo el titular de Protección Civil Gerardo Castillón Andrade Lo único que ocasionó en la inundación en las avenidas, bastante tráfico y bueno, estamos haciendo un recorrido hago mención que dentro de la emergencia únicamente atendimos 15 servicios 15 servicios de los cuales fueron personas lesionadas nos reportaban vehículos atrapados aquí en esta avenida con la cantidad de agua no pudimos llegar entonces tuvimos recomendaciones únicamente pero bueno, entonces estamos haciendo un recorrido ayudando a la ciudadanía a lo que necesiten pero en este momento estamos con una vivienda un negocio que estuvo, que se encharcó de agua apoyándonos en...